¿Cierto? Sigo hinchado y mañana tengo que grabar un video y no sé cómo irá a salir. ¡Qué vergüenza, sigo hinchado, chavadra! Después de varios días desconectado de las redes sociales, John Valverde nos comenta que están sin internet. Buenas noches, mis queridos y bellos. Muñecasos, les cuento que ando sin internet, así que no sé a qué les publicaré estas historias. Estoy con mi mami, las chudas, el poco y el jovenal que está merendando. Estamos calentando. Oigan, ¿qué feo se siente estar sin internet? Uno ya acostumbrado a estar ahí siempre viendo TikTok, viendo historias, posts, de todo. Y ahora, en internet, viendo las fotos, tratando de ver qué se graba. Pero bueno, es que grabamos un TikTok medio chévere que ya lo está editando. Y mañana, o cuando tenga internet ya lo estaré publicando. Y ese joven también peleando con los regalos. Parece un poco de una papa o que sea. Además nos cuenta que el día de mañana grabará su video musical, pero está preocupado porque su cara aún está inflamada. Por cierto, sigo hinchado. No les muestro por qué se vayan a asustar. Qué tontera. Y mañana tengo que grabar un video y no sé cómo irá a salir. Dudo mucho que para mañana esté sanito. Pero bueno, ahí vamos a hacer lo que se pueda. Al siguiente día. Seguimos camellando, dándole los últimos toques del video. Pero ya falta, ya estamos a días, a días de que se lance. Ahí, hemos estado... Quedándonos estatales. Literal, hemos estado quedándonos hasta bien tarde. Tratando de acabar el video. Chito, pero de que soltamos del viernes. Soltamos del viernes. Dejen ver si puedo hacer historias. No, no, qué vergüenza. Seguen chado, chavadra. A ver, cómo borros.